Para en todo muchachos que han mostrado ya las habilidades del Norton Cazador, del Norton Hunter o del Fools Gold como le quieran llamar, yo ahora le voy a llamar Oritonto y ya está. Para no hacer el video tan largo vamos a ver rápidamente las skins de la primera esencia de la siguiente temporada que por cierto ya empieza este 1 de noviembre así que guarden sus dados a partir de ahorita, guarden sus 100 dados para que puedan tirar bastantes dados y abrir muchísimas esencias de la nueva esencia del Norton que es la primera de la siguiente temporada. Y pues aquí nos recibirían con esta imagen de aquí, brutal muchachos como se ve esta imagen de aquí, la presentación y todo, y Entity 5 por la naga hasta la inco, la skin de la naiatzita, miren la bien bonita la naiat, naiat waifu como siempre, el Norton aquí modo el zorro sabes, la Dancer y por supuesto su skin de rango S de versión Hunter ok, entonces pues aquí tendríamos primero la skin de rango S del Norton Hunter, del oritonto, Fulls Gold, Infernal Sin, Pecado Infernal se llama así, pues ahí lo ven, miren esos detalles ahí, parece una especie de rey de lao eh, ay tiene una cola huesuda eh, tiene el huesudo muchachos, miren ahí sale atrás una cola huesuda bro, que es eso de ahí, what the fuck, que miedo eh, se ve brutal eh, si alguien le sale ya saben, avísenme por mi página de Facebook o la de Instagram, para probar la skin no del Norton Hunter que se ve brutal, o sea es que lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar o sea, miren esto de aquí, vaya diseño eh, luego tendríamos este skin para la Dancer, la skin de rango de la misma esencia ok, una skin bastante fogosa eh, bastante de fuego, parece que va a ser una esencia muy hot, muy hot la esencia eh, excitante eh, luego tendríamos este skin también de la naiat ok, naiat demon bait, skin de rango también de la esencia, es una especie de clérigo al parecer, un clérigo infernal o algo por el estilo, pero bueno, muy bonita la naiat eh, como siempre, luego tendríamos esta skin de rango S, para el prospector, para su versión surbi ok, el de Orphan of Goetia, no sé, el orfanato de Gotham o algo así, no sé, medio raro, pero bueno, se ve brutal, parece una skin del zorro, un zorro con, con el fénix no, ok, pues bueno, se ve genial, yo supongo que va a ser de tienda, es una skin de rango S, así que ya se imaginan más o menos cuánto va a costar, no, eso sí, segurísimo tendrá su descuento la primera semanita eh, y luego tendríamos también esta skin de Logic Pack, la nueva skin de Logic Pack va a ser para el violinista ok, noviembre 2 ok, temporada 29, la nueva skin para el violinista, un poquito simplón a decir verdad, pero me gusta el diseño de su sombrero, de su máscara y del violín, se ve genial eh, y también viene con un nuevo accesorio, esta skin la puedes obtener completamente gratis, es Logic Pack, solamente con viciarte, tener ahí tus daditos y ya está, más que suficiente, no, igual yo les recomiendo como ya dije, que guarden sus 100 dados para empezar con fuerza la siguiente temporada, no, entonces ahora vamos a irnos a ver las habilidades del Norton Hunter, ok, no la he visto así que no tengo ni puñetera idea de qué es lo que hace este bicho, va a ser mi primera reacción y luego vamos a ver con más detenimiento sus habilidades, ok. Vamos dale, que estoy impaciente, como el diseño de escapar de una vida llena de oscuridad de las minas, Norton Campbell fue a la mansión en búsqueda de una nueva oportunidad, eh. Guau, su diseño bro, mira su diseño. Es como que es medio guaperas, lo han hecho guaperas, pero al mismo tiempo está terrorífico, eh. ¿Qué es eso bro, lanza su pico? ¿Qué rayos es eso de ahí? Y te hace da... Oh, te hace daño por fracción el pico. ¿Cómo? Oh, esto para los loopers. Uff. Uff, esto de aquí va a estar rotísimo, eh, contra los loopers. Ojito muchachos, que se viene el antilupe, eh, el antilupeo supremo, eh. Oh, a qué miedo que da el Norton, eh. Le da muchísimo miedo, bro, ¿qué es eso, loco? Se le cae el brazo y todo, eh. Oh, y se impulsa. Y se impulsa, bro, qué rayos. Está como que medio magnético, ¿no? Con su pico, ¿qué? Ojo, el cálculo renal. Las piedras del... Las piedras de los riñones, je. ¿Cómo? Oh, es como que comparte el daño, ¿no? ¿Qué es eso, bro? Como que rompe todo, ¿no? ¿O qué? Claro, cuando la mete y la saca, hace daño, ¿no? Uff. Wow, se ve rotísimo, bro. Se ve hiper medio derroto, eh. ¿Qué? Vaya locura, muchachos. Tenemos al antilupper supremo. O sea, que no... No te va a dejar loopear. Esto de aquí contra los champions, los titanes, bro. Va a ser la pesadilla, eh. Va a ser una pesadilla. Te pone una roca y todo. La roca también hace daño por fracción. Uff. Ok, vamos a leer las habilidades más en detalle, ¿ok? Vamos a ver esto de aquí más en detalle. Y básicamente lo que hace es esto de aquí, ¿ok? El horizonte hace esto de aquí. Vamos a empezar con la primera habilidad. Piso inestable, ¿ok? O zona inestable, como le quieran llamar. Cuando él lanza el pico hacia un obstáculo, se va a crear una zona inestable en 20 metros, ¿ok? En ambas direcciones, desde el punto de impacto. Y va a ocurrir incluso los obstáculos adyacentes. Ojito, ¿eh, muchachos? Lanzar el pico de nuevo. Eh, a la zona inestable o removerlo. Va a causar un efecto llamado colapso. ¿Qué es lo que hace colapso? Básicamente que cuando le pegas de nuevo a la zona inestable. O sacas el pico de la zona inestable. Eh, el colapso lo que va a hacer es el 0.5 de daño de un ataque normal. ¿Eso qué quiere decir? De que es el daño que hace la bomba del guardia 26. O que hacen las estatuas de la galatea. Eso sería, en pocas palabras, lo que hace colapso, ¿ok? El colapso va a ser la habilidad más potente que va a tener el lori tonto, ¿eh? El norte in tonto. Eh, pues ahí lo están viendo, ¿no? Mete colapso, ¿ok? En una zona. Por ejemplo, aquí, mira, lo están viendo. Esta zona ya está colapsada, ¿ok? Entonces, la Gardener se acerca aquí. El pico cae a la zona con colapso. Le hace 0.5 de daño. Quita el pico y también le hace daño, ¿ok? Y se completa uno de daño. ¿Ok? Pues eso te lo dicen ahí. También. Tendríamos lo que sería esto de aquí. Conducción magnética. Cuando cae el piso es a la izquierda y cuando cae el muro es a la derecha, ¿no? Si cae el piso y lo traes de vuelta al pico, si cae el piso el cooldown va a ser mucho menor, ¿ok? Vas a tener tu habilidad más rápido de nuevo. Pero si lo pegas al muro, pues tu habilidad va a demorar a encargar, ¿no? Tres segundos más en pocas palabras. Entonces, no sé cuántos segundos son, ¿eh? A ver. ¿Cuántos segundos son? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Son como seis segundos de cooldown, bro. Sí, son como seis segundos de cooldown, ¿eh? Brutal. Mucho cuidado y tienen que lanzar muy bien el pico, ¿eh? Luego tendríamos magnetic. Espérate. Claro. Extensión magnética. ¿Ok? Después de lanzar su pico, el horitonto. Puede estar sin su pico durante diez segundos, ¿ok? El tiempo durante el cual él puede, incluso sin su pico, puede saltar ventanas, ¿ok? Puede destruir palets. Puede atacar incluso con su mano o sin el pico. Miren, se le cae el bracito. Jeje. Mucha paja, mucha paja. Jeje. Pues ahí está, ¿eh? Se le cae el bracito. Y que también el pico va a regresar hacia él cuando se acabe este periodo de tiempo, es decir, diez segundos. O cuando se aleje a más de 60 metros de su pico, ¿no? Va a regresar automáticamente hacia él. Lo cual está bastante bien porque esto de aquí con el Wuchan no sucede. El Wuchan lanza su paraguas y si en su paraguas no puede interactuar con nada, ¿eh? Sobre todo cuando es la forma blanca, pues el horitonto sí puede hacer eso de ahí. No depende del pico. El pico es como una extensión de él. No es algo intrínsecamente necesario que él necesite para hacerte daño. Así que mucho cuidado ahí, ¿eh? Mucho cuidado, muchachos, ¿eh? Magnetic Retrieval. El horitonto puede llamar a su pico de nuevo cuando es lanzado, ¿ok? Causando un colapso en algún obstáculo que haya sido afectado, ¿no? Es básicamente lo del inicio, ¿no? Pero te lo explican de nuevo. Luego tendremos Atracción. Que en pocas palabras es esto de aquí, ¿no? Lanzas el pico y puedes impulsarte hacia él, ¿ok? Te atraes hacia él. Pero si chocas con un obstáculo tal como es aquí, el pico regresa automáticamente a tu mano, ¿no? Siempre y cuando te chocas con algún obstáculo. Si no te chocas con nada, pues obviamente no va a pasar nada, ¿no? Vas a ir del pico y ya está. Luego tendríamos Magnetic Conversion que hace uso de estas rocas de aquí, ¿ok? Convierte una roca que esté 60 metros de ti en una roca magnética. Y esta roca magnética que tú creas tiene un área de efecto durante 30 segundos, ¿ok? Dura 30 segundos esta roca de aquí. Es una área bastante grande, es decir, ¿verdad? Es gigantesca esta área de aquí. Y luego esa roca la puedes resonar, resonancia. ¿Qué sucede de esto? Que cuando tú haces colapsar algún obstáculo que esté al otro lado y demás, esta roca también va a colapsar, ¿ok? En su área de efecto, el cual va a hacer daño tal y como venga aquí. Colapsas aquí, que está lejísimos, y la roca también colapsa y le hace daño al superviviente, ¿no? Brutal. Luego tendríamos Instag Reaction, ¿ok? Esto de aquí, el horitón toca su pico y activa lo que sería Instag Reaction. Esto causa inmediatamente que el lugar colapse, los obstáculos a los cuales su golpe colapsen, y se conviertan en zonas inestables, ¿ok? Siempre y cuando tú cargues 3 segundos, ¿ok? Si cargas 3 segundos, pasa eso de ahí. Ojo esto de aquí, porque esto es muy distinto a simplemente lanzar sin cargar. Si tú lanzas sin cargar, la zona se vuelve inestable, pero no haces daño. Pero si tú cargas 3 segundos, la zona se convierte en inestable y hace colapso, el cual sí hace daño, ¿ok? Así que mucho ojito con eso de ahí. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. 3 segundos de carga. Para que hagas daño con el pico lanzado. En fin, yo creo que me he explicado bastante bien. Creo que lo han entendido de maravilla. No es complicado de entenderlo, es muy fácil. Es muy, muy, muy sencillo entender las habilidades del horitón 2, del Fulls Gold. Son bastante potentes, están bastante fuertes, o sea, vaya brutalidad de diseño, o sea. Tengo que decir que sinceramente estoy sorprendido, porque siempre, siempre se las ingenian para hacerte que los cazadores sean siempre algo nuevo, algo refrescante, algo interesante. Porque siempre es una mecánica nueva, es una habilidad nueva, ¿sabes? Que siempre cambia el gameplay, que cada cazador incluso se siente muy único, muy distinto, ¿sabes? Cada cazador que tú juegues se juega de una manera distinta, con una buil distinta, con una manera de utilizar las habilidades distintas. No es simplemente pegar y ya está. Cada cazador tiene su truquito, y a mí en lo personal me encanta eso de NITI, ¿sabes? En cuanto al tema del diseño de personajes. Y este cazador de aquí, en especial, el Norton Hunter, se ve rotísimo, ¿eh? O sea, que se ve ultra broken, bro. Es prácticamente el antilooper definitivo, ¿eh? O sea, no hay manera de loopearlo, ¿eh? Llega a lanzar bien ese pico y esta CFA. Parece que incluso va a ser, ahorita mismo, mira, sin ningún cambio ni nada, posiblemente que le vayan a meter en un futuro, nerfs y demás. Vínelo actualmente, ¿sí? Yo lo ubico fácilmente en un tier S, ¿eh? Para mí es tier S, automáticamente, ¿eh? Porque no sirve de nada tirar palettes. Son inútiles contra él. Te pones a roca de ahí y no hay nada que hacer, o sea, es que no hay forma. Te va a hacer daño, sí o sí. Pues ahí está, ¿eh? En fin, muchachos, ese ha sido el lori tonto, el Fools Gold. ¿Qué tal eso ha parecido? O sea, les parece fuerte, les parece débil. No sé ustedes, pero a mí en lo personal me parece muy potente. Yo tengo muchísimas ganas de probarlo, como ya dije. Si a alguien le sale la esquina de rango esa, que me lo avise. Para poder jugarlo cuanto antes, porque, uff. Lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar, ¿eh? En fin, déjenme en la caja de comentarios ¿Qué opinan ustedes de este nuevo cazador? Del Norton Hunter. Están decepcionados. Están alegres. No sé. Pero yo creo que es muy fácil, ¿eh? Yo creo que google persona lo puede jugar. No va a ser difícil como la Dream Witch. No es difícil como el Mad Ice. Todo lo contrario. Me parece que es un cazador muy sencillo, muy fácil de jugar. Y parece bastante divertido, ¿eh? Y muy destructivo. En fin, nos vemos hasta otro siguiente video, muchachos. Y hasta la próxima, ¿eh? Bye, bye. Chau. Chau.